El objetivo del Colegio de la Fundación Boba es desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos para que puedan acceder y participar en el mayor número de situaciones, dotándolos de las herramientas necesarias en comunicación, interacción con el entorno, habilidades sociales, capacidad de aprender, autodeterminación y en el manejo de sus emociones. En el Colegio de la Fundación Boba, durante este curso escolar, hemos participado en el Instituto de Ermael Alder. La experiencia que hemos llevado a cabo ha propiciado una participación activa de todos los alumnos y ha mejorado su nivel de autonomía y la adquisición de contenidos en su proceso de aprendizaje. La estructura de organización por niveles de la plataforma nos ha permitido crear perfiles individualizados tanto para el acceso como para los contenidos y asimismo crear las rutas de aprendizaje ajustadas a cada alumno. Otra de las ventajas de Smile and Learn es poder trabajar tanto en el aula como en casa, permitiendo al docente poder organizar las rutas tanto de actividades lúdicas como curriculares más convenientes en cada momento. Secuenciar los contenidos proporcionando sensación de éxito en los alumnos. Gracias a la plataforma, los alumnos han podido disfrutar de metodologías activas, tanto las basadas en el juego como en proyectos, partiendo de una temática concreta para trabajar de forma transversal diferentes áreas y materias, con variedad de actividades y contenidos, de manera individual, grupal o por parejas. Los alumnos, a lo largo de su etapa educativa, logran competencias digitales a través del aprendizaje de sus tecnologías de apoyo, cada uno en relación a sus necesidades, como por ejemplo pueden ser los ratones de mirada, las pantallas táctiles, los joystick, pero los recursos educativos digitales no contemplan la diversidad. Realer sí es sensible a esta diversidad de accesos, dándonos nuevas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.